¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y que tengan un excelente día. Soy César, bienvenidos una vez más aquí a mi canal. Mis hermanos de Ecuador, bienvenidos de nueva cuenta. Un abrazo a Cuenca, un abrazo a Quito, a Guayaquil, al bello Baños. ¿Qué más? ¿Qué más? Se me van las ciudades. Bueno, a todo Ecuador, un fuerte abrazo. Espero que estén muy bien. Bienvenidos de nueva cuenta. En esta ocasión vamos a reaccionar a un video del canal Edigol que por cierto, aquí te lo dejo para que vayas y lo sigas. Le des like y comentes todos sus videos. Te suscribas al canal de Edigol. Edigol, pues él dice que en este video van a aparecer el top 10 de los mejores estadios de Ecuador. Una versión del 2020 donde esperemos que hay información padre, imágenes padres y pues vamos a reaccionar a este video. Oye, se me hace raro porque justo soy muy beisbolero. Me encanta el beisbol. Una pregunta. ¿En Ecuador hay buen beisbol? No lo sé. ¿Lo habrá? Ustedes coméntenme acá abajo. César, somos potencia en beisbol. Tal vez lo son, tal vez lo son y no lo dudo ni tantito. Pero sí, desconozco si hay beisbol por allá, si se practica con frecuencia, si hay beisbol profesional. Me gustaría mucho leer sus comentarios. Después de ello, pues aquí están viendo ustedes el mejor equipo del mundo mundial. Cardenales de San Luis, obviamente. Oigan, bueno, ya vamos a ponernos pamboleros. Vamos a ponernos muy futboleros, que también me encanta el fútbol. Este, y pues nada, vamos a ver qué onda con estos 10 mejores estadios. ¿Será? Vamos a checar. ¿Nos faltará alguno? No sé. Pero vamos a reaccionar, hermanos. Venga, venga. Número 10, Reales Tamarindos. ¿Ok? Amplio, ¿eh? Liga de Porto Viejo es el equipo en Porto Viejo. Está ubicado este estadio. Donde veo ahí en las gradas, pareciera una bandera, ¿no? Tal vez la bandera de Porto Viejo. Este se ve bien, me gusta. Una buena calidad en el pasto. Es bonito. De hecho, los colores también me agradan bastantito, ¿eh? Olímpico de Riobamba es el número 9. Órale. Le da, le da, le da, el, el, la montaña le da un toque maravilloso. Tiene una capacidad de 18,400 personas. Órale. Tiene su pista y todo. Riobamba está ubicado en Riobamba. Saludos a la gente de Riobamba si están conectados por acá. Me gusta, te digo, ese cerrito, uf, esa montañita nevada, ¿no? Alejandro Serrano Aguilar es el estadio número 8. Que, digo, le está colocando en el número 8. Es del Deportivo Cuenca, mi cuenca hermoso de mi corazón. Me gusta el estadio, me gusta. Está padre, buena, muy buena iluminación. Un poquito maltratado el pasto tal vez se ve, ¿no? Qué echarle ganas al pastito, pero la verdad... Bueno, es de estos estadios, pausa. Es de estos estadios. Mira, ahí está, sí, sí me gusta, ¿eh? Y también la ciudad Cuenca, que es maravillosa. Oye, la ciudad... Perdón, el estadio me gusta como para que te sientes donde sea, veas todo perfectamente, ¿no? Sea el lugar que te toque, como que ves muy bien el encuentro. Porque son estadios pequeños hasta ahorita, ¿no? Pero muy bien como distribuidos ahí. Es lo que alcanzo a percibir. Continuamos. Cristian Benítez, este jugador que estuvo por acá en México. Este estadio me gusta. Qué buen nivel. Guayaquil City, ok. Capacidad de 10 mil. Muy, muy pequeño. Oye, está padre. Me gusta mucho el logotipo de Guayaquil City, ¿eh? Está obviamente en Guayaquil. Tiene su pista ahí para hacer atletismo y todo el kit. Muy bonito. Se ve mucho más moderno que los otros. Los otros dos que aparecieron o tres. Estadio Bellavista. El número 6. Ya estamos en el número 6. Un alumbrado muy particular, ¿no? Equipo Macarán, ok. Está en Ambato. Saludos a mis hermanos de Ambato. Aquí ya reaccionamos ahí a un carnaval de Ambato. 16 mil personas. Es el aforo de este estadio. Me gusta mucho la iluminación, güey. O sea, las lámparas están padres. Y los laterales de las bancas, bueno, de las gradas, se ve chingón. El número 5. Gonzalo Pozo Ripalda. Pues yo la neta, pausa por acá. Está muy bonito este también, ¿eh? Este también está bonito. Pero yo pondría, por ejemplo, el de Guayaquil. Tal vez en este lugar, güey. Aunque... Es que está bonito este. Vamos a verlo más. Este también está muy bonito. Está muy lindo. Está en Quito. Ah, ok. Es justo. Capacidad de 18 mil personas. Muy amplio ya. Ah, pues... Ok. Número 4. Olímpico Atahualpa. Este ya está, ya es otro rollo. Está más padre. Ok. El Nacional Universidad Católica. Está en Quito. Un equipo más en Quito, amigos. Tiene una capacidad de 38 mil 500 personas. Ya bastante, bastante amplio. Ya con sus butaquitas. Algunas partes en gradas. Se ve muy cuidado el pasto. Muy bonito. Los edificios de alrededor le dan una vista bastante padre. Sí. Empezamos en el 3, amigos. Ya top 3 de los... No, mames. Este está perrísimo. Qué raro, ¿no? O sea, como... Con todo el respeto del mundo a los otros. Que están muy bonitos. Pero ya a partir de este ya... Ah, güey. O sea, ya es otro nivel de estadio, güey. Ya es más perro, ¿no? Ecuador. Qué bonito, güey. La neta. De la Liga, claro. Es un gran estadio, güey. Está muy bonito, eh. Me gusta muchísimo. Está en Quito. Pues, ¿cuántos estadios hay en Quito? ¿Cuatro ya? ¿Tres? Guau. No, mames. Está... Está chido, güey. No, sí está perrísimo, güey. Es el número 3 este, ¿verdad? Quedamos, ajá. Número 2. Monumental. Isidro no alcancé a ver. Está perro este también. Equipo Barcelona. Sporting Club. Claro. Los finalistas, ¿no? Estamos hablando. Un aforo fuerte. Grande. Guayaquil está, obviamente. Capacidad de 57.000. Guau. 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 Esto ha de ser... Imagínate todos gritando ahí. Ensordecedor, hermanos. Ensordecedor, güey. Qué chingón. Número 1. El número 1, George Campbell. Bill. Emelec. Es el equipo de... Guau. No, está perrísimo. Está muy... Muy moderno. Está en la ciudad de Guayaquil. Está fresísima. ¿Eso de ahí son palcos o qué son? Imagínate qué fresa estar viendo el partido desde ahí, ¿no? Aunque yo soy más de estar con la porra. La neta. Sí, se veía un... Impresionante este... La vibra, ¿no? Y todo. Ay, cantar. Mi corazón. Oye, capacidad de 40.000 personas. La verdad, muy bonito. Me agrada bastante. Sí. Sí lo pondría en número 1, tal vez. Campbell. Ahorita dije Campbell, pero no. Creo que es Campbell, ¿no? Emelec. Es el equipo... Y ya lo ve. Y ya lo ve. Es el equipo de Emelec. Cámara, ¿eh? Para ti, ¿cuál es mejor? Comenta. Yo coincido con Edigol. Lo más importante es... ¿Tú qué opinas? Yo opino... A mí me gusta mucho este último. El de Emelec. El de Guayaquil City. Dices, güey, está muy pequeño. Sí. Muy chiquito, pero no sé. Amigos. ¿Ustedes qué opinan? ¿Cuál les gusta más? Obviamente te vas a ir por el de tu club. Yo lo entiendo. Claro, para mí también. Acá en México yo le voy al Toluca. Que, por cierto, hay dos ecuatorianos y no es que más. Bueno, que recuerde así ahorita. Está Joao Plata y Michael Estrada. Que mi Michael ahorita últimamente anda como medio patinando. No anda muy fino. Ya le quitaron la titularidad. Pero este par de cracks, amigos, son cracks de verdad. Y pues nada, amigos. Yo me quedo con eso. Y les decía, obviamente tú vas a elegir al de tu equipo. Pero, siendo muy honestos, ¿cuál te gustó más? Creo yo que ahorita me quedo con el de Guayaquil City o este último de Emelec. Muy bonitos. O el tercero. No recuerdo quién era el top número tres. El de la posición tres. A mí me gustó bastante. Pero bueno, yo soy, este, hincha de Cuenca, entonces. Saludos a todo Ecuador, hermanos. Que estén bastante bien. Cuídense mucho. Pues para mí, aquí en México, obviamente sí es el Nemesio 10. El más bello del mundo. Cuídense mucho, pura vida. Nos vemos en el próximo video. Gracias por estar aquí, aquí en mi canal. Bye.